Ahí está Ana tomando, Carla peinándose No los pierdas, no los pierdas Mi amor, los dedos a ir para afuera Leticia, ¿qué te pusiste? Me compré toda la ropa boludo No lo voy a decir, es lo mismo pero lo voy a decir Esto es todo de hoy boludo, eh Todo gastamos 50 pesos entre las dos que nos salió Ni siquiera el boludo, la saladita Con clase, la salada Dale Ana, listo, Carla...